Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamora de un nuevo amor, de un nuevo amor, perdona si te causo dolor, perdona si te digo el más. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo que no? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Qué bueno, qué bueno, así me gusta. A él no quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Como si fueran enchiladas. No, te va a hacer. Ahí voy yo. Ahí va, ahí voy, ahora resulta. Ay, sí me dolió ese jalón de oreja. Qué bueno. Sí fue real. Pues claro. Y ahí te va otro. Estoy cuidando a mi hija. Es que va a llover hoy. Va a llover. Y decidí hacerme mejor una trenza. Para que no se me alborote la greña. ¿Te bañaste hoy? No. ¿Está mojado desde ayer? No, es donde lo acabo de mojar. ¿No te bañaste? Sí, cómo no. ¿Por eso? No, hoy no. Te bañé ayer en la noche. ¿Por eso hoy no te bañaste? Hoy no, ahorita me voy a bañar después del juego. Ahorita, ¿para qué doble vez? Ven, sonríe a la cámara. En la playa. En la playa. Ay, jodido. Se ven, se ven, se ven hermosas cada vez más.